Yo soy mago, desaparezco Reunidos en contacto pero ahora ya lo tengo, tengo toda la cabida Tanto conmigo en el estudio laburando y por cierto eso me salvo la vida Ahora billetitos en el aire, bueno seré conquistado, yo no paré tan china Hasta que me puche la vieja, yo estaba en tira, no es que eso si llegara a la cima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!